¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra de preguntarla y hacerla terminar para que despedida el sembrador y para el que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encanto Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios vibra a los justos de sus angustias Dios vibra a los justos de sus angustias Proclame conmigo la grandeza del Señor Exalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis angustias Dios vibra a los justos de sus angustias Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Dios vibra a los justos de sus angustias Cuando uno brinda, el Señor lo escucha Y lo vibra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Dios vibra a los justos de sus angustias 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 Amén, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. 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 Y lo mismo que hay en el texto por allí, creo que lo mismo es ahí también, dice Dios se sienta sobre la espera de la tierra. Y también dice que son ellos, Dios se sienta sobre la espera de la tierra. Y después, en el día que hicieran claras, que hicieran los otros, que hicieran los otros. Ahí está, la Biblia hizo la cuenta para ver eso. Hoy, quisieran ustedes, de todo mi vida mía, del Padre Néstor, que vayan con esta idea. El Padre Néstor es una oración perfecta, porque la hizo Dios para Dios. La hizo Dios hijo para Dios padre. La verdad es que no lo voy a quitar de una coma, de una fila. No añadirle una coma a la fila, porque la compuso Jesús, es decir, es decir, es decir, es decir, no sea revivo de añadir lo que está en el Padre Néstor, lo que Jesús no repuso en el Padre Néstor. Y lo digo, uno escucha, que tanto, por ejemplo, la fe, que se ha hecho todos, que se ha hecho una persona que se ha hecho el Padre Néstor, que se ha hecho el Padre Néstor, y que se ha hecho el Padre Néstor, y que se ha hecho el Padre Néstor. ¿Cómo que eso se va a arreglar con el Padre Néstor que el Padre Néstor? Si te he dicho yo, no se ha hecho el Padre Néstor de la Iglesia con un solo adentro que recibe el Estado. Seguramente, Isabel, con un solo, uno o dos, con una de María que es la misa oración, que le continúa en perfección al Padre Néstor. Para nosotros, eso es totalmente el uso de María, el uso de Dios, de la Iglesia, el Espíritu de Isabel y la Iglesia en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia original. Hermosísimo también, pero, en la de perfecta. Entonces, por eso, ustedes, que hay un hermano que está aquí presente por lo que están siguiendo lo que decían, comprendan a los Hacertores, no dudan que se hagan un regón en ti, que se hagan un posicierro, porque el Padre Néstor es el Padre Néstor. El Padre Néstor es el Moen, soy el Ejército, el Padre Néstor es el que está en el problema de la verdad, porque así lo dice el Padre Néstor. Y el Padre Néstor dice, yo llegué al otro de nuestro corazón, así lo dice el Padre Néstor. Y olviden de transformar. Pero en todo nuestro ofensa, dice el Padre Néstor, si olvidamos de lo que más difícil es que, pero no vamos a mucho menos, vamos a olvidarlo. Lo ponemos más difícil en la relación exacta. Ahora es para decir que esa relación es divina, divina, divina. Bueno, será cántela, en un grupo de oración, cántela en un momento mínimo, ¿sabes? En un grupo de oración, pero no es el Padre Néstor, no sufre el Padre Néstor. Yo diría, en un momento dado, que es inspirable el Padre Néstor hasta ahí. Hasta ahí puede ser una relación inspirada en el Padre Néstor, pero no tiene que ver el Padre Néstor. Siete peticiones tienen para el Padre Néstor, pero no se escapa ni ninguna remisión. Pero va a decir, no, no, no pide la paz, padre. ¿Cómo que no? Venga, robó tu reino. ¿Cuál es el reino de Dios? Porque es con la paz, con la harmonia, con la abundancia. ¿Es que para el Padre Néstor no nos pide conversión? No, ¿cómo que no? El Padre Néstor no nos perdonamos. No, no. Yo diría, no es complicado, que perdonemos. Y así todo. Y también, el Padre Néstor del Santo Rosario, el Padre Néstor de la Misa, el Padre Néstor que usted está solito, acompañado en el mismo, no lo cambien. Yo normalmente, mis 28 años que me fui a este año, yo trato de decir fuerte el Padre Néstor desde el trono. Y me gusta, porque Dios me concede a los 3, 4, 5 años de otra comunidad. Yo siento que la gente que dice el Padre Néstor, digamos, con la carencia en que lo reso yo, a la gente que está haciendo. Y eso es una cosa que me gusta. Pero, cuando estoy poniendo, yo creo que el Padre Néstor salió en el trono. Vengan por tu reino. Hágase, Señor, su voluntad. Hágase, Señor, su voluntad. Aquí voy a pasar por decirle, Padre, un momento que está en el cielo, a decirle, ahora, hágase, Señor, su voluntad. El Padre Néstor no paga, como es tu Padre. Como es el Señor en ese momento, como te dice el Señor. Porque el Padre Néstor no paga. Hace tu voluntad, tu voluntad. Entonces, agradecemos a esa persona que está bien con uno, le dice, bueno, tío, tú, cuando está mal como un lejaro, o sea, o sea, está mal. Yo le digo, si el Padre no es lo que está en el cielo, y así lo dice Jesús, y así lo dice con nosotros, hay parte que antes decíamos que perdónen la deuda completada por los productores sino porque es de las traducciones la ofrenda la griega que es para la bandía se trabajó por débito o débitada en latín y es débito latín o débito es la deuda pero no tiene lo significado la ofrenda en la cuenta pero la traducción es de 64 a la ofrenda en la literaria de visto dice una parte me la debes me la debes me la debes entonces la hermosa dice una historia de Santa Teresa de Ávila ella pidió permiso a la superiora para meditar en el padre nuestro un día en la mañana en el mes de seis bueno el padre Teresa rece y feliz del padre la inscribió a meditar el padre y se cerró en su cerca allá para empezar a meditar y a la hora de dar esfuerzo con un buen sábado para que el padre no apareciera y el padre ya la aburra no tiene y después lo va a buscar el padre Teresa me pasa a meditar más que me va a necesitar el padre de meditar y digo yo puse a meditar y a menos no he terminado todavía no para el padre amén a menos se ha ido por padre se ha ido por el nuestro y luego lo padre y lo voy a ir a la vida acá eso es para el nuestro la revelación más grande de Jesús que escribió el nuestro padre y si usted quiere ver la importancia de la Biblia y se va al nuestro se va a hacer la cuarta parte del catecismo la dedicada exclusivamente a la oración dominicana o sea la oración del Señor el Padre Nuestro que ustedes pueden colocar el catecismo y amarán en esa oración y darán con todo el alma y con todo el corazón y se dan con todo el Padre Nuestro para el día con ese Jesús más que muchas oraciones que Dios sabe lo que necesitamos ya no necesitan escucharnos nuestra chacha sino el producto de que está mal lo que viene así es que en nuestra boca tengas palabras de Jesús que se llama alabados de comprensión alabados de ya para siempre presentar el Padre Nuestro que se llama el Padre Nuestro ¡Gracias por ver el video! 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 la paz y la paz de todos no me has puesto en tu pecado sino en tu corazón como por tu palabra nos debemos pasar tu vida tú que viviste reina por los que nos sigan la paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes y con tu Espíritu Jesucristo en nuestra paz de Israel Jesucristo en nuestra paz y grande pecado por Dios danos paz por Dios danos paz por Dios danos paz y aventurados ustedes y así invitados al banquete de bodas del Cordobio que yo no soy digno que entres en mi casa pero una palabra que tú te vas a dar para sacarme bien saben mi Padre de Israel lo que necesitan antes de ser obrisa dice el Señor Amén 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 Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de ti. de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya me hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a mí. Señor, no permitas que jamás me abarce de ti. Amén. Amén. Con ustedes y a descanso, hermanos. Con ustedes y al descanso, hermanos. Todos nuestros hermanos juntos, Daniel, María 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 de Querida Morales, Marisa Alguma, Mauricio Rojas, Gilberto Serra, Anderania, Benítez de Mancilla, que ya se ha comprado, Andréito Lima, que ya se ha comprado, Doctor Ramón, que ya se ha comprado, Doctor Ramón, Nicolás Javier, María Eugenia, Jorge, José Antonio, Henry, Carlos de Doña Rosa, Bernardo de Doña, Benítez, Gabriel de Eduardo, Obra, 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 y su hermano Padre de Puerto Rico, por la infinita misericordia de toda ella, que ya se ha comprado. Amén. 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 Que tu bendición, oh Dios, nos fortalece, por este misterio que hemos celebrado, que el dominante es por el cielo de los bienes y terrenos, aprendamos a amar las realidades de este, por Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Se recuerde nuestra principal responsabilidad y misión, por la por demás, hoy, que por el mundo, con el aporte al desarrollo del mundo, para que se ha reconocido, como así a alguien, el día de hoy no sea necesidad de ir a la mujer, porque no haya necesidad de que se unir para reconocer su esfuerzo social. Siempre, ese día, sí, para el montón, lo gozando de una realidad, de seguridad y guardar que demás. Por lo que es eso es lo que dice que las mujeres, que es muy diferente, que estar pidiendo ser respetadas, ser cuidadas, ser perdidas, ser protegidas en cuenta, porque no hayan, que es una caza de todo bien. Bueno, gracias a Dios, el Señor de Dios decidió, con todo Juan Manuel, para su barrio, para la presencia de Juan María, Santísima, que confiaba muchísimo, confía muchísimo, que también es el que con ustedes. Gracias a Dios, el Señor de Dios, el Señor de Dios, el Señor de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre el Estado de los mujeres, sus dominios sociales, y permanece para así. Amén. Con la gracia de María Santísima, también por excelencia, allá con vos. Señor, gracias a Dios. Tengan tu autorizado, el Señor. Gracias. ¿Quién será la mujer que a tanto se inspiró, por temas que nos llamó, que brinde el honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color? Quién será la mujer que le diga al Señor, y ponga en su dolor? El sabio, el ignorante, el hombre y el Señor, pensando al igual que el pecador. María es la mujer, que de siempre el Señor se preparó, para nacer como cantón. Él es aquí que a Dios me enamoró.